Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí en el canal. Yo soy Feli King y si es la primera vez que estás viendo un vídeo mío, te invito a suscribirte y muy importante, activa la campanita, ya que de esa forma YouTube podrá notificar cada vez que suba vídeo y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen like. Y en esta ocasión nos encontramos en mi panel de control del canal, porque sí, como es costumbre ya hace un par de meses, vamos a ver cuánto dinero he generado en el último mes, en este caso en enero, antes de dar cifras, de dar datos, recordad que estamos en tiempo real y que mi objetivo no es fardar, ni mucho menos, mi objetivo es inspirarte, motivarte para que tú también lo puedas conseguir, ya que si yo puedo, tú también puedes. Dicho esto, también tener en cuenta que enero es un mes malo de monetización, se dice que enero es el peor mes en el año para ganar dinero en YouTube, ¿por qué motivo? Porque literalmente la inversión publicitaria baja muchísimo, ya que no es un año en el cual la gente suele consumir, ya que enero pasa de un gran boom y cae literalmente en enero, baja demasiado la monetización. Dejando esto claro, vamos a proceder, a ver qué nos dicen por aquí las estadísticas, pero bueno, nos dice por aquí, tu esfuerzo a dar frutos, publicar más, ha conseguido que tu canal haya recibido un 1740% más de visualizaciones que de costumbre. Bastante bien, tenemos los suscriptores en tiempo real, en este caso 138.847 suscriptores. Muchísimas gracias a todos los que se están suscribiendo al canal, de verdad que se agradece bastante. Próxima meta llegará a los 200.000 suscriptores, ¿lo podremos conseguir? Yo confío que sí. Y ahora sí que sí chicos, vamos a lo importante. Ojo, decimos por aquí que en las últimas 48 horas hemos conseguido 343.229 reproducciones, que no está para nada mal. Y aquí está lo importante chicos, en los últimos 28 días hemos generado 3.700.000 reproducciones, de las cuales hemos conseguido ganar 177.66 dólares. Mucho o poco, bueno, ya cabe quien sacará sus conclusiones, pero para mí no está nada mal, teniendo en cuenta que la mayoría de reproducciones provienen de YouTube Shorts. Por eso yo suelo insistir tanto a la gente que aproveche esta nueva funcionalidad, porque si sabes aprovechar la herramienta de YouTube Shorts y la capacidad de viralizarse que tiene, podría sacar mayores beneficios. Pero bueno, aquí están los datos chicos, así por encima, vamos a analizar la gráfica. Aquí lo importante también, cuando analizamos la gráfica, es ver que se mantiene constante, y eso es algo buenísimo. Ya que si la gráfica es constante y no tiene picadas extremas, eso quiere decir que estamos haciendo el trabajo bien. Y recordar que este canal lo estoy enfocando en YouTube Shorts, y estoy demostrando que se pueden conseguir grandes cosas con este formato de contenido. Dicho esto chicos, espero que les haya gustado el vídeo, bueno, vamos a ver que vídeo está tomando mayores reproducciones por aquí, que me interesan. Vale, estos dos Shorts que están punteando, uno de Sportacus, por cierto, que se llamó muchísimo la atención, Sportacus mi infancia, que ha pillado más de 1.057.686 reproducciones, para que vea a la gente la capacidad de viralizarse que tiene un contenido. Y este vídeo, pues, lo subí el 15 de enero, ojo, en menos de un mes, ya tiene más de un millón de vistas, eso está bastante bien. Porque en cualquier momento puede llegar otro nuevo boom, lo cual ya hemos comprobado con anterior Shorts. Y de segundo lugar, pues sigue otro Short con 364.919 reproducciones, que no está para nada mal, y así se mantienen las vistas, chicos. Así que bueno, este es el resumen de mis estadísticas, espero que te haya gustado y más que nada te hayas motivado para seguir trabajando, trabajar por tus sueños. Si te gusta YouTube, esfuérzate día a día por intentar hacer lo que te gusta. Recordar, lo importante también es hacer siempre lo que te gusta y hazlo con pasión. Te estarás preguntando, Feli, ¿tú por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Y yo te responderé que lo hago para motivar a la gente. He descubierto, pues, que a mí me hace feliz motivar, inspirar a otros creadores a que luchen por ello. Porque yo también en su momento pensé que era imposible conseguir dinero en Internet hasta que te pones manos a la obra. Así que dicho esto, me despido. Recuerda, yo soy Feli King. Chao, chao.